2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 5, 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 2, 1, tiempo 6, 2, 1, tiempo 6, 2, 1, tiempo Oye, oye, oí los gritos Puntas, te dejaron sordo Quitemos a Arturito Que en la guerra es estorbo Yo miro batallas de FMS Es lo que dice mi amigo ¿Quiénes tuvieron antes? H, ya le levantaste del castigo No sé de qué está hablando Vos sos una basofia Igual, esto me parece que es solo una escoria A ver Estoy sordo Claro, vos sos una escoria Claro que soy Beethoven Estoy sordo y aún así Las mejores melodías de la historia Oye, esa la dijeron el FMS Chile La gritaron bastante Y se pone desesperado ¿Cuándo es el más gigante? Vos sos el mejor Sos el sordo Tienes la virtud Bueno, mira a todos esos gigantes ¿Qué siempre va a hacer Lilliput? Última ¿Alguien lo entendió? No, vos mamalo Igual Vos no clavaste ni una Aquí sos el más ralo Bueno, callate Está bien Estoy rapeando Porque vos sos el más ralo Al menos no busco aceptación Por una red social ¿Soy bueno o soy malo? ¡Tiempo! ¡Soy bueno o soy malo 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 o soy malo. Paz tanto a gente que ni te conoce No puedo enseñarte en un colectivo lo que sueño de fatal Nunca me lo gana, pero como yo le explico, tengo que tener mano Porque en el momento yo vine a ganar A mí no me contestan, bueno, a vos te hace daño Cuando cito a decirle a Blon que le felicita en mi cumpleaños Lo entendí, lo entendí, porque no gana y disfruta No en el beat, es fácil ganarle a esta maldita puta En serio, en serio, ganarme ni lo disfruta Porque solo vino el femenio y dijo ahora chuta Hoy estamos en FMS, que onda Juancín Rappiamos todos, solo somos buenos en sí Pero es que igual a él lo mato, tenemos a Juancín Pero igual en la liga yo soy el capo En serio, en serio, gano ya en las canciones Porque no me gana perro, entendés que los patrones Decís que vos no sos rata y sos de los maricones Que se saben hasta los jueces, hasta los organizadores Última Los locos sos de la curva Mira cómo tienes miedo, es que esto se junta Tocadadito, ¿por qué tomo esto en la curva? Y si que mucho la reto por la pesta en él Y la culpa fue de los pulgas No entendí, oye prima No te gritaron tu rima Que cagada no lastima Entendés que gano en una esquina Me faltaba una hoy en este esquino ¿Quieres que tire dos para ver si se te inclina? A vos si te gritaron, bárbaro, ya ganaste Pero no, 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 fracasaste Pero igual mi hermano, ¿por qué vos sos torpe? Mira tiene Parkinson Y así presume de dar de miles de golpes Tiempo Tiempo Uno Juan Tiempo 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 Tiempo